Mi casa, tíxti la casa, mi embrazada casa Tíxti la casa, mi embrazada casa No hay domingo, mi caigo, boliviano es caigo No hay domingo, mi caigo, boliviano es caigo España ya está, mi alegrado es caigo España ya está, mi alegrado es caigo ¡Vamos a la palpa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!